Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. El candidato a presidencia del Partido Revolucionario Moderno PRM y presidente de la República, Luis Abinader, se comprometió a seguir trabajando para sacar del mercado a los productos que no cumplen o quieran estar al margen. Seguimos trabajando sin descanso para sacar del mercado a los productos y a los productores que no cumplen o quieran estar al margen, como lo hemos hecho con el alcohol adulterado, los cigarrillos, los medicamentos y los hidrocarburos, dijo. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.